Don Francisco Aguilera Cuando se vino la bola Que le ensilla a un caballo Y se fajó su pistola Aguilera le respondió Francisco no me abandones Te puede costar la vida Peleando con tantos hombres Tierra de los valientes Cruzando los matorrales Llegó Francisco Aguilera Al frente de los rurales Sonando sus carrilleras Dijeron los generales Como eran muchos alzados Que se pusieran de acuerdo Los pueblos con los soldados El 27 de junio Cierró sangrienta batalla Para matar a Francisco Tendieron una emboscada Cuando se hallaba tomando Con cinco de sus amigos Llegaron hombres armados Que enviaban sus enemigos Como era un hombre tan bravo Al verlo le dispararon Sin pronunciar ni palabra Las balas lo atravesaron Y aquí se acaba el corrido De Don Francisco Aguilera El hombre más aguerrido De la región lagunera